Por el momento, las empresas gaseras que se encuentran afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro no han notificado que vayan a realizar un paro de actividades como se ha hecho por los concesionarios y distribuidores de gas en el Valle de México. El presidente de la Canaco en Querétaro, Fabián Camacho, recordó que son 18 empresas afiliadas a la Canaco y que no son la totalidad de empresarios que se dedican a distribuir el gas en diferentes zonas. De cualquier forma, dijo que como Cámara están dando la representatividad a estas empresas que se dedican a comercializar el gas, pero también se está atendiendo a los socios que dependen de este insumo para su operatividad y hasta el momento tampoco se tiene reporte alguno de escasez o ausencia del servicio. Estamos muy atentos, atendiendo la representación de estas empresas afiliadas a la Cámara, pero al mismo tiempo también estando dando atención a los socios de Cámara de Comercio quienes dependen de este insumo de manera importante para su operatividad y de momento no tenemos reporte alguno de escasez o ausencia del servicio y en materia, al menos por suministro de gas LP, no hay reporte alguno de que se haya parado actividad en los comercios querétanos. Imágenes de Manuel Tobar, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ. Gracias por ver el video.